Por estos días a muchos nos da por revisar nuestro ropero y desechar la ropa que ya no nos queda. A diario se desechan en Bogotá entre 360 y 600 toneladas de ropa usada. Pero en vez de botarla, usted podría donarla al banco de ropa de la corporación Minuto de Dios. Aquí seleccionan las prendas, las lavan, las restauran y luego las regalan o las venden a precios irrisorios a familias vulnerables. En 10 años este programa ha procesado 1.900.000 prendas y en 6 años ha beneficiado a 259.000 personas. Son 14 roperos en Bogotá, Soacha, Cali, Cartagena, Medellín, Popayán, Barranquilla, Pasto, Lérida, Yopal y Cúcuta. Envíe su ropa a través de cualquiera de los 400 puntos directos de Servientrega en todo el país o tráigala aquí directamente al banco de ropa en el barrio Minuto de Dios en Bogotá. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.